La vida es bella, la vida es buena, me dijo una señora que tenía más de 100 años de existencia y ella a esa edad disfrutaba cada día y lo celebraba, estaba convencida de que la vida era un verdadero regalo y por tal razón había que celebrarlo constantemente. Es un regalo de verdad poder estar aquí, poder respirar, vivir, experimentar situaciones, emociones, conocer personas, amigos, escuchar consejos, buenas palabras, leer buenos libros, buenos programas. Eso es lo que es la vida, compartir con el ser humano y con el semejante de manera beneficiosa, recibiendo siempre lo mejor, dando siempre lo mejor de nosotros. Esas palabras caracterizan una sección que en la hora del swing indiscutiblemente juega un papel importantísimo y es la sección el tiempo de la verdad con el doctor Bernard Fialcoff, con el cual la vida es un verdadero privilegio, se aprende, se vive, se goza, pero sobre todo también se celebra. Bienvenido doctor Bernard Fialcoff a la hora del swing en tiempo de la verdad, celebrando la vida y compartiendo con todo lo bueno. Es así, en la casa del Buda, aquí, en el Canadá de América, la casa. Un aplauso aguda. Hay que darle. De vez en cuando, de vez en cuando hay que dárselo. Hay que reconocerlo. Sí, aunque no se lo merezca. Hay que, tú sabes, hay que darle eso a veces. Se lo merece todo, en verdad. Ya, no, pero es así lo que tú dijiste. La verdad, tenemos que mirar todo lo que podemos hacer y mirar a qué distancia ha llegado el hombre cuando empezó hace miles de años. Dicen que el universo se formó hace 365 mil millones de años. Yo respeto mucho a los científicos, pero me gustaría que me busquen una calculadora. Bueno, eso sería interesante, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en esos tiempos, right? Increíble. No había el celular, no había la televisión. Y que todo se hizo de la nada, pero dicen que en la nada había elementos porque no se hace nada de la nada. Es muy interesante ese concepto. Sí. Muy profundo. Sí, claro. Yo creo que por ahora lo vamos a dejar. Otro día lo tomamos. Yo creo que va a tomar varios días. Sí, eso es muy profundo. Qué bueno. Ok, pero vamos a seguir. Y tú sabes, estamos hablando de condiciones. Condiciones de existencia, de cómo mejorar nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras relaciones. Y hemos empezado muy abajo en confusión. Subimos traición, enemigo, duda, riesgo, inexistencia. Y el último programa hicimos el peligro. Y cuando subimos con la fórmula y llegamos a subir sobre peligro, llegamos a emergencia. Esa condición más alta que el peligro, pero menos que el normal. Obviamente queremos estar en normal, en afluencia de poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta condición de emergencia? Vamos a querer seguir subiendo. Entonces, se dice que estamos en una emergencia cuando las testificas de una agresación, un grupo, un departamento o personales están en declive. Es decir, en bajada o cuando no hay cambio. Porque tú sabes, si no hay cambio, este universo es un universo que no sigue así. Uno está yendo para arriba, mejorando o está empeorando. Entonces, en estos escenarios hemos entrado en una situación de emergencia. Cuando nos sube, cuando está ahí constante, eso no va a seguir. Entonces, veamos que los pasos para la solución, vamos a verlos usando un ejemplo de negocio. Imaginamos que alguien que instaló un comercio, una tienda física o online, un negocio de ventas. La fórmula que él tiene que aplicar o que ella tiene que aplicar consiste de cinco pasos. El primer paso es promocionar. Esto aplica a una organización, a un grupo. Cuando se refiere a un individuo, entonces vamos a decir producir. Porque la promoción de ese individuo es en producir. Como mi amigo aquí, que ha producido por tantos años, ya él se promocionó en producir. Esta hora del swing y el entretenimiento que ha dado a tanta gente. Él ha producido. Entonces, él ya no está en emergencia. Él subió al poder hace muchos años. Pero entonces, promocionar significa a dar, conocer las cosas como él ha hecho. Darse a conocer uno mismo o su producto. Todos conocemos Bomba Brito. Y lo que él hace, sus canciones. Tú sabes, su humor. Sus buenas palabras. En nuestro ejemplo de negocio, vamos a realizar que en este paso, las acciones publicitarias de la tienda son importantes. Se publica que está abierta. Que vende. ¿Dónde lo vende? ¿Cuánto cuesta el producto? ¿Qué beneficios te aporta? Entonces, llegamos al segundo paso. Segundo paso. Es que si estaba en peligro y todavía está en emergencia, tú tienes que cambiar la manera que has hecho cosas. Tienes que cambiar tu forma de actuar. En el caso del negocio que tenemos aquí, entonces, puede ser que el dueño abrió la tienda, promocionó una vez y paró de promocionar. ¿Por qué? Porque quería salvar dinero. Él pensó en el dinero y no en la vida del negocio. Hay veces que hay que dar e invertir el dinero, como comer y hacer ejercicio para ser un atleta. Uno puede seguir siendo un atleta si no va a dar esa energía. Y la tienda, la relación, lo que sea, también necesita nuestra energía. Una de esas energías es el dinero y la promoción viene de ese producto. Entonces, si no tiene eso, entonces no va a tener la atención del público, de esa comunidad. ¿Por qué? Y el tercero, ya que él se da cuenta de eso, entonces hay que economizar. O que esto no requiere una mayor explicación, economizar hasta que tu situación cambia y tu estadística empiece a subir. Porque si no, vas a fracasar. Banco roto. Vas a tener todas esas cosas que uno no quiere tener. Entonces, hay que economizar. No puedes, tú sabes, seguir usando dinero y haciendo cosas. Hay que trabajar más y economizar. De otra manera, seguirán en descenso si no vamos a cambiarlo. No es tiempo de cultivar al mismo ritmo de gastos, como hemos elegido, porque van a seguir bajando. Now, cuando hemos hecho todo eso, hemos ponido un poco de control, entonces hay que prepararnos para entregar el servicio. Muchas veces tenemos una idea clara de lo que queremos proyectar o producir, pero no estamos preparados para enfrentar la demanda. Es como promocionar mucho y no tener nada listo. Va a tener muchos clientes muy enojados, porque ellos quieren lo que tú prometiste y no existe. Esto también puede pasar en la política o en los gobiernos, que prometen todas estas cosas, dicen muchas cosas. En el final, nunca sale. Eso pasó con un producto de tistería, que no voy a ser muy específico, pero se prometió. Y la gente estaban tan contentas, pero en el final no era real, no era verdad. Y la gente se pusieron muy enojadas y perdieron confianza en esos líderes. Y eso obviamente es normal y fue de emergencia y siguió para abajo. Y ahora tú ves la situación en el mundo, en peligro, yendo a inexistencia. Eso es otro ejemplo. Debemos entrenarnos, debemos estudiar y debemos hacernos competentes y además estar preparados para cumplir lo que hemos ofrecido. Y eso es una cosa que en el mundo tenemos que mirar. Es la integridad, ser fiel y cumplir con lo que uno promete, lo que uno habla. Muy importante, porque eso llega a mucho éxito en la vida, en el negocio con tu pareja, o mucho fracaso, divorcio y todas las cosas que pasan. Entonces tenemos que preparar realmente. Y eso toma trabajo. Todo en la vida, que es bueno, a veces toma un trabajo. Pero tú ves en el mundo ahora hoy en día, mucho de social media y esto, inmediato, inmediato. Ponga este líquido y tu cara cambia. O haga esta manera de ejercicio. Y lo que nunca pudiste hacer ejercicio, lo hace ahora mismo. Y tú lo crees, lo compras. Y después dices, pero esto no funciona. Es un engaño. Y eso es lo que está pasando mucho en el mundo. Y por eso las condiciones en el mundo están bajando. Recuérdate que tú puedes aprender de estas condiciones y cómo cambiar tu vida en ese curso gratuito. Que se llama La ética y las condiciones. Ok, que tú puedes poder tomar gratis en línea. Ministro voluntario de Cienciología. Ok, tú vas allí y tú puedes repasar todo esto. Porque posiblemente tú tienes problemas en tu negocio y tú quieres empezar a mantener estatísticas y cambiar tu negocio. Y puedas hacerlo con eso. O posiblemente tú siempre estás en un argumento con tu pareja. Y tú quieres ver cómo salir de eso. Pero cuando se llegan juntos no pueden llegar a un acuerdo. Bueno, si los dos vienen en el curso y les gustan la idea, es muy fácil. Tú y ella o ellos o quien sea pueden mirar juntos y decidir cuál es la condición. Y entonces en común aplicar los pasos y llegar a un acuerdo. Eso se da una manera de llegar a un acuerdo y no seguir peleando. Y prepararnos realmente para ser capaces de cambiar la vida. Además de ofrecer un producto, cambiar la situación. Tener una relación mejor. Now, llegamos al paso 5. El quinto paso. Este es algo que es muy importante. Endurece la disciplina. Parece que no está aplicando este paso. Es fundamental. Pero la disciplina y la ética van de la mano. Y debe fortalecer estas áreas de tu vida. Este paso se aplica esforzándose. A veces es difícil. No es decir que tú vas a aplicar la ética y todo el mundo te va a querer. Desafortunadamente estamos viviendo en el mundo. Como Bomba ha dicho. Cuando él te habló de lo que pasó con él en el sostenio. A donde muchas cosas están pasando. Estamos en un mundo loco. Pero hay que hacer una fuerza. Y esforzarse a tener integridad. A tener honor. ¿Ok? Por ejemplo. Levantarse más temprano. Tú sabes que yo tengo un empleado. Siempre viene tarde y me dice. Oh, porque es el tren. Pero después de un mes. No llega a la conclusión. Que posiblemente si el tren es así. Va a tener que llegar más temprano. O levantarse más temprano. Y dice. Bueno, pero el doctor quiere que yo llego a ese tiempo. No. Yo no quiero que llegue a ese tiempo. Los clientes que están en la oficina. Quieren que tenemos un equipo. Y hay que realizar. Que todos juntos formamos un equipo. Y también con los ejemplos que hemos dado en los últimos programas. Que la comunidad. Forma un ejemplo. Y forma un grupo. ¿Por qué un ejemplo? Porque los otros miran a que es lo que tú haces. Miramos uno al otro. Y si hacemos buen ejemplo uno al otro. La comunidad empieza a cambiar. La ética se maneja. Y todos empezamos a recoger la basura del piso. No es algo del basurero. O que tú eres basurero. Y yo soy el importante. No. Es nuestra casa. El mundo es nuestra casa. Y hay que explicar un poco de disciplina. Un poco de ética. Levantarnos. Y hacer algo. Dar la mano. A veces hay que trabajar más horas. Yo siempre quisiera trabajar menos. A veces no es posible. Uno no puede dejar un trabajo en el medio. Y irse. Porque oh. Es la cinco. Y dejar una casa con la agua corriendo. La tubería no está hecha. No le gustaría que le hicieran eso a él mismo. Y entonces no debemos hacerlo al otro. Entonces. Este paso. Es muy importante. Y si miramos lo que está pasando en el mundo. Y porque el mundo. Si en la mejor esta emergencia. O peor en peligro. Llegando a la existencia. Podemos ver. Que esto se ha perdido. Si tu situación. O nuestra situación en el mundo. No mejora. Aplicando estos casos. Entonces. Estamos frente. A una condición. De ética. La ética está afuera. Y tenemos que manejar esto. Entonces. En el final. Con esta condición. Llegamos a algo. Que debemos mirar. Y no nada más hacer esto como. Algo mecánico. Automático. Sin pensar. O percibir. O sentir. Hay que aplicarlo de verdad. Con humanidad. Y darse cuenta. Que cuando hacemos algo. Que cuando hacemos algo. Estamos cambiando. El otro. Porque ellos lo ven. Y eso puede pasar con tu pareja. Si tu empiezas a dar un poco más cariño. Y hablas más despacio. Eso. Tú estás aplicando ética. A ti mismo. En cambiar tu ritmo. Y entonces tu pareja. Lo ve. Y se relaja. Y en vez de. Enojar. O pelear contigo. Otra vez más. Dice. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Tú quieres algo? No. Y tú dices. No. Es nada más que. Tú sabes. Me di cuenta. Que yo. A veces soy. Un poco fuerte. Y debo. Estar un poco más suave. Espero que te hayan gustado. A los ejemplos. Y más importante. Mis amigos. Mis televidentes. Por favor. Vamos a aplicar. Porque la única manera. Que vamos a cambiar. Nuestra comunidad. Esta grande ciudad. Magnífica ciudad. Nueva York. Y el mundo. Es cada uno de nosotros. Dando el ejemplo. Y de verdad. Dando la mano. Y. Como siempre. Es un placer. Compartir. Con ustedes. Con Burra ahí. Que siempre da el show. Y con un amigo. Rafael Bomba. Brito aquí. Siempre acaba con algo. Que ahora yo voy a relajar. Y yo. Voy a poder tener intercambio. De escuchar. A mi gran amigo. Doctor. Parece simple. Pero. Es muy profundo. Si se piensa un poquito. En lo que usted dijo. Si se analiza un poco. Y se enfoca. Uno está pendiente. De cada palabra. De cada idea expresada. Es bien profundo. El tema. Porque en un producto. Participan muchos elementos. Yo quiero por ejemplo. Por ejemplo. Lograr. Algún tipo de producto. Pues yo lo diseño. Lo escribo. Lo ideo en mi mente. O lo plasmo. En un papel. Tengo el concepto de algo. Yo quiero un avioncito. De madera que vuele. Yo quiero una correa. Que se ponga. En tres formas. No en dos. Yo quiero cualquier ocurrencia. Entonces. Tengo la idea. Pero debo esa idea. Explicarla. Escribirla. Plasmarla. Para presentarla. A otra persona. Hay un concepto que dice. Que ninguna idea está completa. Hasta que aparece otra persona. Puede ser la mejor idea del mundo. Pero. Mientras no aparece. Una segunda persona. Esa idea no está completa. En la elaboración de un producto. Participan muchos elementos. Usted por ejemplo. Tiene la idea orgánica del producto. Y tiene que buscar un ingeniero. Que lo haga realidad. Tiene que tener una persona. Que trabaje en la elaboración del producto. Que se integre. En los aspectos que lo conforman. Ya una vez logrado. Tiene que tener un representante. Un manager. Uno que lo distribuye. Uno que lo vende. Uno que lo cuida. Uno que lo repara. O sea. Son muchos elementos. En cuestión con los productos. Que se fabrican. No importa que sean publicitarios. Que sean para venta. Que sean para compra. Lo más importante. Es que nosotros mismos. Los seres humanos. Somos un producto. Y ese producto. Está lleno de elementos. Elemento inicial. Es la creación. Somos hijos del creador. Él nos hizo. Nos ideó. Tuvo la idea. La plasmó. Como es Dios. Y es poderoso. Pues. Puso cada elemento en su lugar. Lamentablemente. En nuestra creación. En lo que respecta. A nuestro carácter. Y persona. No somos un producto completo. Siempre fallamos en algo. Pero nosotros. Al ser un producto. Tenemos que tratar. De. De conocernos. A nosotros mismos. Saber el producto. Que somos. Cuál es el objetivo. Del producto. Qué es lo que va a beneficiar. Qué es lo que va a dar. Y entonces. Elaborarlo. Somos un producto. Pero nos equivocamos. A veces. En el comportamiento. En el trato. A los demás. Nos equivocamos. Muchas veces. En la forma de pensar. Tenemos buenas ideas. Pero mal ejecutadas. Y como somos. Un complemento. Y un producto. Lleno de muchísimos elementos. De ahí va a depender. La conducta de nosotros. La formación espiritual. La educación académica. Las experiencias de vida. Lo que hayamos vivido. Y experimentado. Cómo la vida. Nos haya golpeado. Cómo hayamos aprendido. De qué forma. Podemos balancear. Los elementos más importantes. En la existencia. Que es el amor. La misericordia. La igualdad social. El contribuir. El dar. Porque todos hemos venido para dar. Y eso es lo que demuestra. Realmente. Que somos un producto. Ahora. Haría falta más tiempo. Para ver. El valor. Y condición. De cada producto. En el caso nuestro. No solamente un producto publicitario. Que se hace para vender. Que se dicen mentiras. Cosas que no son. Que nos presentamos. Muy bonito. Con un traje. Con una corbata. Pero con un corazón. Enfermo. Sin la condición. El elemento de poder compartir con los demás. Ojalá podamos ser un producto. Idóneo. Un producto de valor. Como seres humanos. Para dar el ejemplo. De todo. Lo que puede ser un producto. Bien elaborado. Porque si nosotros mismos. No nos convertimos. En un producto terminado. No en un proyecto. Y estamos conscientemente. Elaborados. No podremos. Doctor. Lamentablemente. Representar. Ni crear. Ningún producto. Que valga la pena. Porque si no hay conciencia. Y respeto al ser humano. Y un objetivo. De bien común. Porque esa es la idea. Dar. Compartir. Hacer crecer. Todo producto. Viene con la finalidad de algo. De traer algo. Enseñarte algo. Acomodarte en algo. Y ahí está. El sentido de la creación. De modo que. Entiendo. Que la invitación es. Hacer buenos productos. Bien representados. Bien elaborados. Bien distribuidos. Bien presentados. Para dar buenos resultados. Exacto. Que Dios la bendiga. Ok. Excelente de verdad. Muchas gracias. Ojalá yo pueda. Algún día hacer. Este producto. Que tanto el mundo necesita. Un producto de bien. Como es usted. Y como somos todos. Todos. Todos debemos lograr eso. Muy importante. Bendiciones doctor. Excelente de verdad. Muy buenas noches. Buenas noches. Siempre quedamos con el deseo. Un poquito más. Pero muy emocionados. Porque descubrimos verdades. En palabras sencillas o profundas. Verdades grandes. Esta noche. No fue una excepción. Gracias. Felicidades. Buenas noches. Una década de historia. Siempre desde Nueva York. La hora del swing se mantiene. En constante polución. Oh, Pablo. La dirige. Sin libretos y sin guión. Sin posee. Sin maquillaje. Siempre dando gloria a Dios. Comentarios e invitados. Demas de motivación. De todos el más variado. Noticias e interacción. La hora del swing. El programa del pueblo y de Dios. La hora del swing. El programa del pueblo y de Dios. La hora del swing. El programa del pueblo y de Dios. La hora del swing. El programa del pueblo y de Dios. La hora del swing. Pero que qué es lo que? El swing. ¿Qué es lo que? El swing. Pero que qué es lo que? El swing. ¿Qué es lo que? La hora del swing La hora del swing La hora del swing